Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy José Antonio Rubio, oficial jefe de la Policía Local de Moraleja del Medio. Daros la bienvenida y agradeceros la presencia a esta última ponencia del día, en la cual vamos a tratar los problemas que pueden surgir a los pequeños municipios en relación con la nueva ley de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. Esta ponencia la hemos dividido en dos partes. Una primera parte, en la que el primer ponente, Roberto, va a hacer una exposición sobre esos problemas que nos pueden surgir a los pequeños municipios a la hora de aplicar determinados artículos de la nueva ley. Y una segunda parte, en la que los otros dos ponentes van a hacer la resolución de cualquier problema o duda o cuestión que les pueda haber surgido sobre la nueva ley y, en concreto, sobre aquellos que afectan a los pequeños municipios. Dicho esto, voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa. En un primer lugar tenemos aquí a mi derecha a Roberto Sanz Sanz, oficial jefe de la Policía Local de Pedrezuela. Luego tenemos a don Ángel Gil Blázquez, director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, así como asesor jurídico de la Asociación de Jefes de Policía de la Comunidad de Madrid, UNIGEPOL. Y a don Miguel Ángel García García, intendente y segundo jefe de la Policía Local de Fuenlabrada. Sin más dilación, voy a pasar a dar la palabra al primer ponente. Roberto, cuando quieras. Pues muchas gracias. Pues nada, en primer lugar, buenas tardes. Me gustaría agradecer a la organización, tanto al Ayuntamiento de Fuenlabrada como a UNIGEPOL, Comunidad de Madrid, no el hecho de que me haya permitido a mí estar hoy aquí para hablar de los pequeños municipios, sino el hecho de que hayan tenido en cuenta las circunstancias que se plantean a la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, porque no vamos a olvidar que somos la gran mayoría, los pequeños y los medianos. Y, pues eso, darle las gracias por haber tenido en cuenta esa problemática que se nos plantea a nosotros. Como dice el título del taller, porque esto es un taller según su título, yo vengo a hablar de problemáticas. Bueno, pues el primer problema va a ser, que tengo 15 minutos, para hablarles de una ley que llevamos esperando 26 años, a las cuatro y media de la tarde y después de comer. En fin, vamos a ver si somos capaces. Bromas aparte, y dicho esto, como no podía ser de otra forma, después de 26 años tenemos ley de coordinación. La ley 1 barra 2018. Algunos de los que están aquí pensaban que se iban a jubilar anticipadamente antes de que saliera la ley, pero no va a ser el caso porque ya tenemos ley, ya está aquí. Los que somos más antiguos que los de la ley de coordinación del año 92, como en mi caso, nos han hablado tantas veces de la ley de coordinación. ¿Cuántas veces no hemos oído eso de este año sale? Madre mía. Yo personalmente he perdido la cuenta de la cantidad de borradores que han pasado por mis manos. Pero lo importante es que tenemos ley nueva y que está aquí. Miren, a mí me ha pasado con la ley de coordinación lo que seguramente a muchos de ustedes les haya pasado con alguna película. Nos hablan de lo maravilloso que es la película. Nos cuentan lo bien que actúan sus personajes y cuando la han visto se quedan pensando, ¿ya? Y luego, para colmo, la película está dividida en dos capítulos y aparece de repente lo de continuará. Bueno, pues a mí con la ley me ha pasado un poco como a muchos de ustedes. No voy a ser yo quien hable de lo bien o lo mal que están y voy a entrar en cuestionar la redacción de la ley, porque ya hemos tenido la oportunidad esta mañana de escuchar a dos grandes profesionales que han hablado de los pormenores de la misma. Pero sí me van a permitir el que les plantea una serie de cuestiones que tienen relación exclusivamente con los pequeños municipios, que como decía, somos la mayoría de la Comunidad de Madrid. Dicho esto y retomando el tema de la película, de forma metafórica, cuando acabas de leer la ley, te quedas como cuando acabas de ver la película y piensas, me falta algo. Y él continuará, aparece, con las esperanzas que se nos plantean con su desarrollo reglamentario. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Antes de seguir, a entrar en materia, quiero decir que valoro el gran esfuerzo que han hecho muchas personas por conseguir muchas de las cosas que están incluidas en la ley. Pero para empezar a observar parte de su contenido, o al observar parte de su contenido, a alguno se le puede pasar por la cabeza o se le puede pasar por la cabeza al preguntarse, ¿estamos reconstruyendo lo que ya estaba hecho? Y no es para menos. Es que el tobogán de sensaciones y de situaciones por las que nos han hecho pasar a las policías locales de la Comunidad de Madrid se está haciendo ya muy arduo. Hemos pasado de ser el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad ciudadana a estar prácticamente subidos en el más absurdo de los olvidos. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Y ahora, de repente, tenemos una ley que nos abre una academia de policía local o un centro de formación integral. Pero si ya la teníamos. Ya teníamos academia de policía local. Ahora, de repente, resulta que la Comisión Regional de Coordinación va a ser la panacea. Bueno, pues a ver si es verdad. Pero ya teníamos Comisión Regional de Seguridad. Si lo que tenía que haber hecho es funcionar. Por empezar a introducir la problemática de los pequeños municipios, algo que contempla de forma muy inteligente la actual ley es la colaboración entre los municipios, que por supuesto ha mejorado su relación y ya se incluye en matices como el de las situaciones especiales o extraordinarias. Pero no olvidemos que antes también se contemplaba la colaboración. Faltaban los dichosos criterios de la famosa Comisión de Coordinación. Lo que tendríamos que haber hecho antes y lo que tendríamos que hacer ahora es ponerle freno a las posibles injerencias que se han producido anteriormente o que se puedan producir ahora. Lo que tenemos que hacer es plantarle cara a las Administraciones y esto es tarea de la Comunidad de Madrid, la que nos representa, por no hablar de otras como la Federación Madreña de Municipios y Provincias. Para seguir avanzando en su contenido y ya hablar concretamente de la ley, voy a hacer una interpretación personal y con esto no quiero decir que esté sujeto a ningún… o sea, es mi interpretación pura y dura. Teniendo en cuenta las circunstancias de los pequeños municipios, con respecto de la figura de los agentes auxiliares, yo personalmente pienso que estamos dando un paso atrás. No sé si algunos de los que están aquí sentados en la mesa nos podrán explicar luego su razón de ser. Yo personalmente creo que va a generar conflictos en las plantillas. Por dar una de cal y otra de arena, me parece interesante que se haya tenido en cuenta la encomienda de gestión para la apertura de expedientes disciplinarios, ya que muchos ayuntamientos no teníamos la capacidad suficiente para poder llevar a cabo, instruir esos expedientes. Pero también se me ocurre, desde el desconocimiento, el haber incluido otra encomienda de gestión o alguna figura similar en que la propia Comunidad de Madrid se hubiera convertido, por ejemplo, en una plataforma de compras para dotarnos de los uniformes que vamos a llevar todos, de la dotación personal que vamos a llevar todos, a los únicos efectos de abaratar costes. Pero hubiera sido, desde mi punto de vista, una buena idea. He hecho en falta en la ley que se hubiera tenido en cuenta la homogenización del sistema retributivo. Y es que a día de hoy, señores, policías de diferentes municipios están cobrando del orden de unos 600 euros unos más que otros. Este hecho hubiera potenciado la figura que también se contempla en la ley, que es la prestación asociada. Pero a día de hoy siguen existiendo esas diferencias que, desde mi punto de vista, son disparatadas. Vamos a empezar a hablar de las funciones. No las voy a nombrar porque las han nombrado esta mañana. Parto de la base de que yo soy partidario de asumirlas. De hecho, yo personalmente las he demandado. Pero esas funciones, para algunos, van a superar una carga que no sé si todos vamos a ser capaces de soportar. Y cuando digo, cuando me refiero a algunos, me refiero a los pequeños municipios. Se plantean cuestiones curiosas. Teníamos 11 funciones en la anterior ley y ahora pasamos a un total de 15. Y muchas de ellas, como han explicado esta mañana, se amplían. Y las nuevas, que no voy a hablar de ellas tampoco porque se ha hablado esta mañana de ellas, también nos van a suponer un aumento considerable de trabajo a las pequeñas plantillas. Y digo lo que decía al principio. Yo asumo con gusto esas competencias porque así las hemos demandado durante muchos años. Lo que deberíamos aclarar perfectamente son algunos términos a los que se hace ilusión en esas funciones. Por ejemplo, lo de colaborar, lo de participar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dense cuenta también que al hablar de funciones, estamos tratando de igual a igual a la policía local de Fuenlabrada con la policía local de Bustarviejo, por ejemplo, que está aquí sentada. Yo no sé si ustedes piensan que la policía local de Bustarviejo va a ser capaz de asumir el conjunto de las funciones que se plantean en la nueva ley. Yo tengo mis dudas, aunque pongan mucho empeño en ello. Tengan en cuenta que a las policías a las que estoy haciendo ilusión, a día de hoy, sacan un patrulla por turno cuando lo sacan, compuesto por dos componentes, y a veces con un componente. Sí, con un componente. Todos sabemos que hay municipios que a día de hoy sacan un policía por coche. Bueno, pues esta cuestión quizá también se podría haber tenido en cuenta en la redacción de la nueva ley de coordinación, porque hay policías que trabajan solos a día de hoy. Como decía antes, tendríamos que concretar muy bien en las funciones los términos participar, actuar, etcétera, entre otros. Y luego, pues alguna de las funciones, como puede ser la instrucción de atestados ante accidentes laborales, pues entiendo, como pequeño municipio y como gran municipio, que les pasará lo mismo también, que deben de pasar por una exquisita formación y, por supuesto, que en esa formación habrá que tener en cuenta, a partir de ahora, a las circunstancias de los pequeños municipios en el nuevo centro este de formación o integral de formación. Tengan en cuenta ustedes que un oficial o un subinspector con la nueva acumulatura jefe de una plantilla no puede tener la misma formación que un oficial o un subinspector de un municipio como el de Fuenlabrada, porque el oficial jefe o el subinspector jefe son gestores de las plantillas. Tampoco es normal y estoy pensando en el pasado, debemos de pensar también que un municipio pequeño, cuando se apunta a un curso de medio ambiente, está muy bien que le enseñen las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. Pero, señores, es que a mí las ordenanzas de Madrid, aunque estén muy bien hechas, no me sirven para nada. Quiero aprender medio ambiente enfocado a la realidad de los pequeños municipios. Y si hay aquí alguna persona que va a ser protagonista o va a cobrar protagonismo en la elaboración de los reglamentos o va a participar en la construcción de algunos de los aspectos que se contemplan en la ley, yo les pido encarecidamente, por favor, que tengan en cuenta los pequeños municipios que a día de hoy, hasta a día de hoy, no se les ha tenido en cuenta. Iba a hablar de las Vescan, pero ya lo han dicho todo esta mañana. Lo que sí que voy a resaltar es su afección a los pequeños municipios. A día de hoy, pues nos quedamos como estábamos con el tema de las Vescan. Se han finiquitado los convenios anteriores, algunos ayuntamientos están firmando los nuevos y, con la salvedad de que tenemos, los hemos firmado hasta el 2019, con una prórroga hasta el 2020, pero en el 2020 seguimos sin saber lo que va a pasar. Fíjense, hablando de pequeños municipios, algunos municipios a día de hoy que tenían Vescan, ya no tienen Vescan. Y de otros municipios, la mayoría de los Vescan se están yendo. Esto, unido a lo que se ha comentado esta mañana también, sobre el tema de la movilidad, puede conllevar que las plantillas de policía de los pequeños municipios se queden desiertas completamente. Centrándonos en algo que a mí, personalmente, me interesa mucho, y es la colaboración entre los municipios de la Comunidad de Madrid, los pequeños municipios. Pues es de agradecer que se haya matizado en esta cuestión, pero yo sigo echando en falta algo que, por activa y por pasiva, hemos demandado en todos los foros. Y yo, personalmente, me dirigí a miembros de la Asamblea, contándoles mi situación o la situación de los pequeños municipios, he hablado con la Federación Madriña de Municipios, y se sigue si tienen en cuenta un detalle. Nosotros, las policías locales, necesitamos colaborar de forma, los pequeños, de forma puntual. De forma puntual, simplemente a efectos de prevención. Hay aquí algún municipio, que me está mirando, que han tenido esa experiencia. Policías locales, con un patrulla en la calle en un turno de noche, necesitan, en labores preventivas, coordinarse y actuar con la policía local del pueblo de al lado. Pues, simplemente, para hacer un control, un patrulla de un municipio que está solo, está respaldado por el patrulla del otro municipio que también está solo. Esto, desde mi punto de vista, se tenía que haber tenido en cuenta también, cuando estamos hablando de la colaboración. Se ha contemplado la necesidad y las situaciones especiales. Yo, y aquí en este apartado se introduce la figura de la Comisión de Servicios, pues, que se anoten los que van a ser consultados, cómo vamos a realizar los pequeños municipios esta gestión. Yo creo que aquí va a cobrar relevancia el artículo 37 de la nueva ley en la que se posibilita el personal de apoyo, porque los que vayamos a hacer una fiesta patronal de un pequeño municipio vamos a tener que planificarlo con seis meses de antelación para poder llevar a cabo lo que yo entiendo que se van a convertir en labores burocráticas que se va a convertir la Comisión de Servicios. A día de hoy entiendo, como decía Miguel Ángel esta mañana, que la Comisión de Servicios precisa, lo primero, de una vacante. Lo segundo, un policía en Comisión de Servicios tendrá que estar dado de alta, como están los que estamos ahora, en seguridad social, etcétera, etcétera. Yo pido que luego, por favor, se me explique. Y, bueno, pues, en cuanto a los pequeños municipios no veo nada así que tenga más relevancia. Le doy mucha importancia al artículo 20 de la nueva ley de coordinación. Todo lo que plantea es maravilloso, pero, bueno, pues, a mí me gustaría verlo funcionar. Muchas de las cosas de las que leo me recuerdan un poco al proyecto Apolo. Y algunos de los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando. Y, en principio, creo que no se me escapa nada más. Voy a dejar paso a las preguntas, que quizás sea la parte más enriquecedora. Y, bueno, pues, espero no haberles aburrido mucho y darles las gracias. Muy bien. Gracias, Roberto. Y, bueno, una vez finalizada la exposición de Roberto, vamos a pasar a la segunda parte de la ponencia, en la cual, pues, os invito a todos a plantear aquellas cuestiones o dudas que podáis tener en relación a la nueva ley de coordinación de policías locales. Y, más concretamente, vamos a centrarnos un poco, como está así marcado, a los pequeños municipios, a aquellas preguntas. Pero, bueno, si luego vemos que no surgen muchas preguntas de los pequeños municipios, pues, como hay expertos, les podéis abatir a preguntas relacionadas con la nueva ley. Cuando queráis. Si os pido que seáis breves en la exposición de las preguntas, para que, si hay muchas preguntas, podamos contestar al mayor número de ellas. ¿Vale? Venga, cuando queráis. ¿No hay micro? Gracias, Roberto. A ver, a ver. Cuando estáis en rique, si no está haciendo el tal, ¿estáis en vuestra semana de vigilancia, en vuestro día de vigilancia? ¿Tenéis ejercicios? No. Vamos, lo podía cuadrar en… Nosotros teníamos diferentes tipos de acuerdos. Si quieres, te lo cuento. Lo primero, nos amparábamos en la antigua ley de coordinación, ni más ni menos. Y lo desarrollábamos en base a lo que disponía la antigua ley de coordinación. Nosotros teníamos diferentes acuerdos. Uno de ellos era… Estamos hablando de colaboración entre municipios, generalmente limítrofes, ¿no? Como el caso nuestro, el Molar y Pedrezola, el Molar San Agustín, etcétera. Por un lado, teníamos el acuerdo en que el patrulla de un pueblo en determinadas franjas horarias prestaba servicio en el pueblo donde se estaban realizando las fiestas. El patrulla de servicio. Y, por otro lado, nosotros establecíamos las necesidades para las fiestas patronales, veíamos cuánto personal nos iba a hacer falta y pedíamos al pueblo correspondiente, oye, pero no van a hacer falta. Ocho para el turno de mañana, ocho para el turno de tarde, ocho para el turno de noche. Y el ayuntamiento que nos iba a mandar los policías, pues disponía sus efectivos en base a sus disponibilidades. En nuestro caso, iban los que estaban librando, lógicamente. Iban retribuidos, si es tu pregunta. ¿El patrulla que te venía que dejaba desprotegido el pueblo de al lado, en el pueblo de al lado preveían su ausencia con más refuerzo? Pregunto. Quédate con un concepto. O sea, nosotros no pedíamos la colaboración del patrulla de turno. Nosotros pedíamos personal de apoyo extra. Y te venía gente extra. Y me venía gente extra. Vale. No tenía por qué ser el de turno. Lo que te estoy hablando es que teníamos, aparte, un convenio en el que decíamos al pueblo de al lado, el patrulla que esté de turno en el pueblo de al lado, que son pueblos, como te digo, limítrofes, en el pueblo de al lado no va a haber nada esa noche, pues a determinadas horas y en determinados momentos va a hacer prevención, por ejemplo, a las urbanizaciones. Pero él seguía prestando servicio en su municipio. Lo que hacíamos nosotros es traernos las personas que entendíamos que nos hacían falta. Vale. ¿Y económicamente? Lo pagaba mi ayuntamiento. Sí, yo pedía… Con el convenio de tu ayuntamiento. O sea, según ibas de un pueblo a otro, ibas pasando con el convenio de cada municipio. Los policías que venían a Pedrezuela cobraban lo mismo que cobrabamos nosotros en la fiesta. Pero si tú vas a otro municipio… Al precio de nuestras horas. Sí, pero si tú vas a otro municipio… Cobro lo que cobraban ellos. Pero en nuestro caso era lo mismo. Yo, si me permitís, extrapolando esa pregunta a los expertos, el problema que surge ahora… Disculpame, esto lo hemos venido haciendo los últimos 25 años. Hasta la primavera pasada, que fue cuando surgieron las famosas injerencias. Bueno, pues eso, extrapolando ahora me surge la duda. ¿Se va a poder hacer a partir de ahora con los convenios de colaboración? O va a ser mediante permuta, pero mediante comisión de servicio, perdón. Y la segunda cuestión, lo que antes, como bien ha dicho Roberto, había municipios que te cedían sus propios agentes que estaban de servicio para colaborar en determinados servicios de tus fiestas patronales, si eso se va a poder seguir haciendo o… Tú, 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 tú. Prefiero que seas tú. Vamos a ver, por parte. Respecto al tema de la forma de colaboración. En el fondo, quizás el tema de comisión de servicios que aparece en la ley genera cierta inquietud, porque todos tenemos la idea de la comisión de servicios como una cuestión que requiere puesto, que no plaza. Estamos hablando de un sistema de provisión extraordinario. Ese es el punto de partida, pero lo cierto es que el reglamento… Bueno, hay una situación que no es estrictamente una comisión de servicios, aunque en la práctica se articula como una comisión de servicios, que es una… Yo voy a decir exactamente el nombre y el artículo, que es la atribución temporal de funciones, que está regulada en el artículo 66 del reglamento de selección y provisión de puesto de trabajo en la Administración General del Estado, que es de aplicación a las administraciones locales. Es decir, que estamos hablando de una figura que ya es factible. Por eso se podían hacer en los convenios, independientemente de que la redacción del 492 fuera muy ambigua en cuanto a su contenido. Había un anclaje legal que nos permitía, sin puesto, con carácter temporal, con carácter urgente. Por tanto, ese tipo de historias estarían incorporadas dentro de las posibilidades de acudir a la atribución temporal de funciones que se articulaba legalmente con la figura de una comisión de servicios. Es decir, se dictaría, teóricamente, si lo hiciéramos bien, se dictaría una resolución del ayuntamiento correspondiente diciendo que esta persona viene escrita por atribución temporal de funciones en comisión de servicios durante el tiempo que sea. En, lógicamente, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo establecidas en el municipio donde va a prestar los servicios, que para algo es quien le manda. Por eso le manda el alcalde del municipio, el jefe de la policía del municipio. Por tanto, esa situación era posible antes y lo sigue siendo ahora. Y sería posible incluso aunque no apareciera en la ley. Otra cosa es que sea bueno y que aparezca en la ley. Porque lo que sí que la ley permite es el hecho de que lo ponga, que quede claro que se puede utilizar. Vuelvo a repetir, independientemente de que hubiera sido más correcto hablar de atribución temporal de funciones articulada como comisión de servicios, que sería técnicamente lo más correcto. Lo cierto es que ya queda claro, se puede hacer. Nos queda claro cuál es el instrumento. Vuelvo a repetir, es el 66 del reglamento de provisión de puestos. Y la forma de articularlo es la correspondiente resolución. ¿Qué es lo que nos permite? Pues hablar de convenios, de qué se puede plantear lo que estáis hablando, de cómo se van a coordinar los ayuntamientos. Porque cuando uno capta dotaciones de otro municipio, tiene que pactar con el municipio de al lado cómo lo va a hacer para que no se afecte a la seguridad del municipio de al lado. Esa es la dinámica lógica que, por otro lado, es como tú dices, hasta donde yo conozco. Yo estuve durante un par de años y medio en Collado Villalba trabajando. Y también por el entorno. Nosotros en Collado Villalba hemos prestado en estas condiciones agentes a municipios limitrofes durante sus fiestas. Y no tan pequeños. Que al final, cuando uno tiene unas fiestas patronales de unas ciertas dimensiones, posiblemente incluso municipios de tamaños medios requieran refuerzos policiales durante un tiempo. O sea, que técnicamente la figura es correcta. Y no le veo demasiadas complicaciones, perdón, demasiadas complicaciones desde el ámbito de vista de la gestión de recursos humanos utilizando los instrumentos. Otra cosa distinta es que nos tengamos que pegar, como suele ser habitual, con las personas que nos tienen que controlar nuestra tarea. Hablamos de habilitados nacionales que sí que están acostumbrados a hablar de comisión de servicio como provisión de puesto. Y entonces, estoy convencido que cuando empezamos a hablar de esta historia utilizando la ley, por más que la ley nos dice lo que nos dice, no, pero es que como es esto de una comisión de servicio, por eso hubiera sido bueno que la ley hubiera utilizado correctamente la expresión de atribución temporal de funciones. Daos por sentado que la primera que os vais a encontrar, el señor interventor nos dirá ¿Cómo que una comisión de servicio es impuesto? ¿De qué me está usted hablando? Bueno, tenemos esta figura. Que lo recordemos, que lo manejéis, porque ni yo me puedo pegar con los interventores, si es vosotros, ni tampoco siempre vais a tener elementos que os apoyen. Entonces, bueno, que sepáis que esa figura existe. Respecto de la cuestión extraterritorial, yo me lanzo, yo es que me lanzo a los toros, como podéis ver, con cierta facilidad. La ley no lo permite. Las policías locales son territoriales. Solamente en circunstancias excepcionales tasadas es posible la intervención en otro municipio, que requeriría, en principio, autorización por parte del, antiguamente, de la Junta Local de Seguridad, ahora ya se ha cambiado un poco. Es verdad que la actual permite incluso en circunstancias excepcionales que sea sin necesidad de autorización, o sea, que en ese sentido hay una mejora, pero en principio sigue siendo territorial. Esta es la teoría. Yo tuve hace algún tiempo la ocasión de A.E., hace ya más tiempo del que me gustaría, de hablar con el jefe de la policía local de Girona, que era una de las primeras policías que empezó a tramitar a ser policía judicial. Y me acuerdo que me decía, hombre, yo policía judicial nunca hemos sido, en el año 86 ni de coña se nos podía ocurrir, pero yo era policía judicial. Y al final resulta que, claro, es que o hacía de policía judicial o no se tramitaban ciertas cosas. A ver, en la práctica no es conveniente, no se debe hacer. Legalmente no es posible, pero estoy convencido que se ha hecho. También es cierta una cuestión adicional y no lo estoy en absoluto recomendando. Lo lógico es utilizar los instrumentos que existen. Intervenciones fuera extraterritoriales han sido avaladas en algunas ocasiones por el Tribunal Supremo. Muchas veces nos... Y es bueno, nos estoy animando a salirnos del redil. Pero digo que hay veces que el redil es insuficiente para las circunstancias que se plantean. No hace mucho tiempo. Es una sentencia relativamente reciente. No sé si hay finales del 17 o principios de este año en la que se cuestionaba y es un procedimiento penal. No tenía en principio nada que ver con esto, pero es un hecho que es trasladable. En cierto modo, se cuestionaba la intervención de la policía local de Bilbao porque había entrado en un domicilio en quecho. Y, claro, evidentemente, en el ámbito jurídico, la correspondiente defensa de aquellos que habían sido detenidos como consecuencia de esta intervención, alegaba la extraterritorialidad de la actuación policial. Y el juez, el Tribunal Supremo, de una forma coloquial, decía, bueno, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Había un delito y se podía intervenir. Hay ciertos debates que, llegado a la práctica, es muy difícil que, sensatamente, un juez, en ciertas circunstancias, os vaya a poner más problemas. Vamos, tirón de orejas os va a dar. No se debe hacer. Existe un instrumento actualmente previsto que es el que tenéis que utilizar, que, además, es el correcto, que es el convenio y en la Comisión de Servicios, la atribución temporal de funciones. Que es lo que tenéis que ver, que es lo bueno que tiene la normativa, que ahora nos clarifica un poco más ese aspecto y deberíamos utilizarlo. No sé si con esto me he lanzado más de lo debido, pero os comento. Joder, Miguel, te toca. Mójate. Yo no he venido aquí a aportar. Pero ya que me lo pones, yo sigo sin ver la Comisión de Servicio. La ascripción temporal de funciones debido al volumen, como establece el artículo del reglamento, está bien, pero va a generar conflictos en la redacción del convenio. Porque, al final, el ayuntamiento que recibe la prestación del servicio va a tener que retribuir al ayuntamiento emisor del personal esas retribuciones para que éste, a su vez, le haga el abono de la compensación. Y, bueno, ¿qué pasa si hay una regulación en el convenio diferente de esos servicios extraordinarios? Porque estamos hablando de servicios extraordinarios. si lo ascribes temporalmente de funciones siguen siendo servicios extraordinarios, ya dejan de ser servicios extraordinarios. No sé, a mí creo que la configuración de comisión de servicio pasa como con lo del cambio de grupo. No implicará necesariamente, es que no haber puesto esa palabra, haberlo dejado para que vía convenio y la comisión regional hubiera redactado un documento tipo en el que todos nos regulásemos a través de un documento marco que fije las reglas del juego para todos. Porque, claro, bueno, eso ya, bueno, entraría dentro de la función de homogenización de retribuciones. Y es que también tendría su encaje jurídico ahí. Pero la comisión de servicio, yo lo dije en su momento y lo sigo manteniendo, como veis, que no veo que va a generar problemas, por lo menos a priori. Luego resulta que es mucho más sencillo llevarlo a la práctica. Veremos a ver. Mientras todo fluya, el papel lo admite todo y todos miramos para otro lado. Pero en el momento que tengamos que ir al contencioso veremos a ver qué es lo que nos marca. Y ahí es donde nos vamos a ver, ahí es donde creo que vamos a vernos. No me voy a atascar mucho. ¿Eh? Voy a leeros el artículo 66 que te estoy hablando del reglamento, ¿vale? He dicho de entrada no estoy discutiendo contigo. No, no, no. Porque es verdad que he dicho que existe un error que esta mañana me habéis oído comentar y es cierto, existen ciertas debilidades técnicas en la redacción de la ley. Lo que pasa es que tampoco nos dejamos llevar por en exceso, parece mentira que lo diga un abogado, que nos dejamos llevar en exceso a veces por el texto de la ley sino a veces por lo que se pretende. Está mal utilizada la expresión comisión de servicio. He dicho de entrada que estamos hablando de una atribución temporal de funciones, pero si nos atendemos al artículo 66 del reglamento de provisión de puestos de trabajo, ahora en casos excepcionales los secretarios atribuirán a los funcionarios el desempeño profesional en comisión de servicios. Es un error conceptual, no estamos haciendo una comisión de servicios, estamos haciendo una atribución temporal, pero es bastante probable que un juez al amparo de lo que dice la ley de coordinación que en última instancia tendría capacidad para eso porque formaría parte del ámbito en el que las comunidades autónomas tienen capacidad de desarrollo que tampoco nos olvidemos que en la normativa esto ya también tiene que ver con el régimen competencial es decir, en el régimen competencial las bases sí que corresponden al Estado, el reglamento os recuerdo que es de aplicación supletoria en el ámbito de las administraciones locales. La comunidad autónoma tiene capacidad para regular este tipo de situaciones, por tanto, mal hecho, debería llamarlo lo que es, pero también le puede llamar así dentro de su capacidad entre comillas de normar este tipo de situaciones. Pero yo creo que en el fondo si somos capaces de entender bien que no dejarnos de deslumbrar por el letrero comisión de servicio sabiendo que lo que existe detrás es una atribución temporal de funciones la ley nos dice que se regula o se resuelve mediante la figura de una comisión de servicio estaremos mejor y evidentemente la figura del convenio es la que tiene que estar por encima de todo por lo que estoy comentando porque es que sin ese convenio esto es la ley de la jungla ni quedan claras cómo son las retribuciones en un convenio de colaboración porque al final esto se enmarca también dentro del ámbito de la cooperación que teóricamente según la ley de bases y según la normativa la ley 39 la ley 40 todas las administraciones tenemos obligación de tener en cuenta nuestra forma de trabajo esto sería la ley de la jungla quien más pusiera más se lleva y despoblaríamos a municipios limitropios que también tienen sus necesidades y en ese papel la colaboración que supone el tema de un convenio y en última instancia el asesoramiento que no intervención porque eso no deja de ser ámbito local de la comunidad puede ser útil desde establecer criterios tipo convenios tipo indemnizaciones tipo a mí me parece un papel fundamental lo decía esta mañana al final es una cuestión de política a ver cómo lo encaramos la figura está ahí se puede utilizar decidamos después a ver si lo hacemos bien si somos hábiles a la hora de manejar la pócima y que lo que nos saca sea rozar pero instrumentos existen no nos descubrimos con la palabra comisión de servicio hablemos de atribución temporal de funciones sin prejuicio de que vuelvo a repetir no sería del todo incorrecto dentro del ámbito de la comunidad que le llame como quiera y tengamos en cuenta que sí que es verdad que hay que empujar sobre todo los pequeños municipios tenéis que empujar a la comisión regional tenéis que empujar a todos aquellos que podéis empujar para que de una forma valiente aborde este tipo de cuestiones que realmente es donde se pueden resolver muchos de estos conflictos porque es verdad que en municipios pequeños lo que sí que me da la experiencia es que existe muy poca capacidad de negociar ciertas cosas en este caso concreto es mucho más sencillo mucho más operativo y mucho más al alcance de los municipios pequeños que es de lo que estamos hablando que ciertos aspectos queden si no resueltos porque tampoco se trata de limar la autonomía local queden enfocados enmarcados en lo que pueda ser la tarea de la Comunidad de Madrid Buenas tardes mi nombre es Juan Manuel Cuevas soy el oficial jefe de la policía local de Loeches y bueno yo en relación con esto de la ley os digo que la he leído y me da miedo porque deja demasiadas cosas en el aire yo esta mañana el alcalde de Fuenlabrada decía que asumir el tema de Bescan para este ayuntamiento le supone 3 millones de euros de incremento en el gasto y claro yo he dicho joder pues vamos a ver cuánto presupuesto tiene este hombre en este pueblo tiene aproximadamente 167 millones y eso supone en torno un 2% de incremento del gasto de ese presupuesto pero inmediatamente se me ha venido a la cabeza un municipio que debería de tener policía local y que lamentablemente no lo tiene tampoco le hacía falta esos 1800 habitantes y fue una de las cacicadas que tenía la Bescan empezamos a dar o empezaron a dar policías a los que menos lo necesitaban y los últimos de la peli los pequeñitos y os aguantáis pues bueno Tielmes tenía cuatro policías ya no los tiene o sea te remite su correo electrónico a que te dirijas a la secretaría del ayuntamiento lo cual a mí me da miedo porque yo los secretarios los tengo por seres malignos y y tal entonces pues prefiero no mediar con ellos y resulta que Tielmes Tielmes tiene Tielmes tiene dos millones de euros de presupuesto en su ayuntamiento y si tuviese que pagar todos los policías locales porque se acaba le supondría un incremento de un 8% eso eso ya es más pasta o sea tres millones de euros bueno a mí se me ocurren dos incluso hasta tres cosas que hacer con tres millones de euros pero no deja de ser un 2% de un de un presupuesto en cuanto a al tema de pequeños policías pues sí somos somos mayoría somos la mayoría igual decía 134 un cuerpo de policía no lo son 134 132 somos 114 bueno 113 porque ya os digo este ha desaparecido y pequeños y pequeños municipios somos la gran mayoría la gran mayoría que como todos sabemos estamos aquí estamos en el ámbito de otro ente maligno también que se llama comandancia de la guardia civil amigo que venden que venden la burra que venden la burra como de carreras y escoja vale porque no os preocupéis que tenemos vais a tener guardias y no sé qué y luego ves en todas las fiestas un patrulla de guardia civil vale entonces a mí me da miedo la ley porque deja demasiadas cuestiones en el aire para el ámbito reglamentario temas de uniformidad de equipo de armamento que ya verás como en eso vamos a tener problemas a la hora de esto y de compra de material conjunto como ha dicho Roberto pues sí se puede además la comunidad de Madrid en eso tiene experiencia porque para eso ha dotado del material este de las emisoras tetra eso sí como es el encomienda de gestión que nada más que pueden vender a la propia comunidad de Madrid no te dejan incrementar terminales y bueno pues en temas de uniformidad y todo eso yo creo que es bastante importante no solamente en cuestión de cómo nos vamos a vestir sino también a ver en qué características tienen los materiales que usamos por ejemplo los vehículos móviles a ver si acabamos con el virus Duster que es el único vehículo que yo he visto que lleva una pegatina que dice que como corres vuelcas y el que quiera yo se lo enseño que me han mandado la foto llevas en el parasol lleva un dibujito que si corres en las curvas vuelca es la pera increíble bueno pues eso pues que hay que que hay que hay que ponernos las pilas que efectivamente a mí me da miedo la ley porque la ha hecho la comunidad de Madrid que ha sido la primera o fue la primera quien cumplió ella misma su propia norma con los vehículos de Bescan entonces lo único que sí bueno ya veo yo el aforo que tenemos aquí esta tarde aquí los grandes para los grandes no existimos ya les vendrán tiempos peores pero que nos tenemos que poner las pilas aportar ideas y darles caña pues por lo menos ser nos queda el recurso de la mosca cojonera molestar un poco vale gracias no nos digas cuál es la pregunta ya nos ha quedado claro yo voy a seguir con el rollito de antes de las fiestas patronales porque no me queda muy claro mira el año pasado como bien ha hecho Roberto nos reunimos una tarde varias concejales de la zona el corredor Belilla Loeches Mejorada y fue a principio de verano y mantuvimos una reunión para hablar de la colaboración en nuestras fiestas patronales a todos todos comentando llegábamos a lo mismo que cuando nos llegaban las fiestas no teníamos suficiente policías para cubrir el aumento de población que surge en esos días y poder tener y garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos y de los visitantes en esos días y nos pareció buena idea a todos entonces basándonos en el artículo ahora que es el 31 pero anteriormente era el 28 y bueno era un poco más corto que este que lo acabo de consultar pero sí decía lo mismo situaciones especiales y extraordinarias y además se remitía a la forma del convenio que también lo consultamos en su momento y en esa reunión decidimos mandarle una carta a la delegación de gobierno puesto que la seguridad ciudadana es competencia de interior y por ello de la guardia civil le mandamos una carta firmada por todos los alcaldes que habían estado en esa reunión y bueno aquí algunos más los citaron creo que el del compañero se ha ido ahora y Sofacto en cero coma nos llamaron a todos a filas a la comandancia de Tres Cantos y fueron y fuimos como nos han citado pues vamos pues nos citaron a todos fuimos a que nos dieran allí un rapapolvo y una regañilla y a decirnos que la seguridad ciudadana era cuestión de guardia civil que no nos preocupáramos que lo tenían todo controlado a los de la sierra también les llamaron porque estábamos en las mismas queríamos hacer lo mismo todos y allí bueno pues nos lo pintaron todo muy bien nos asustaron un poco también pero tampoco nos callamos a que no encarna y bueno pues nos dijeron que bueno que no nos preocupáramos que íbamos a tener guardia civil por un tubo cosa que no que no que no es en mi pueblo el sábado de las fiestas dos patrullas con tres guardias civiles y a la una de la mañana los llaman del COS que se tienen que ir a los cantores de la Hombosa y así nos quedamos luego en la Junta de Seguridad Local que celebramos después previa a las fiestas yo sí le recriminé al vocal de la delegación del gobierno que acude el tema de impedirnos hacer esta colaboración y el impedir que no nos dejaran sumar los efectivos los medios materiales como los vehículos o o lo que pueda aportar cada municipio para echarnos una mano y conseguir el propósito final nuestro como concejales de los policías como agentes guardadores y de toda la autoridad en general que es velar por la seguridad de todas las personas y más este año que como muchos sabrán estábamos con la alerta de terrorismo entonces lo que lo que me recriminaban o lo que nos recriminaban era que las fiestas patronales no era una situación ni especial ni extraordinaria yo no sé yo no sé si recuerdas que nos decían que que las fiestas patronales no podían tener esa consideración porque eran algo que ya estaba prefijado normalmente todos los pueblos lo celebran en una fecha ya concreta se sabe de antemano y por ello no podía considerarse ni especial ni extraordinario yo discutía porque yo le decía que para mí sí era una situación especial porque es la fiesta del pueblo y es extraordinaria porque no la tenemos ni todos los fines de semana ni todos los meses o sea un poco en el ámbito subjetivo del que interpreta la literatura y entonces con todo lo que habéis hablado de las comisiones de todo yo no me ha quedado claro si por ejemplo este año lo podemos hacer como cuál va a ser la injerencia de la delegación de gobierno en estos convenios como la ha tenido este año o cómo se va a cocinar todo esto es que no no me ha quedado nada claro la verdad porque me he sentido un poco identificado con tu problemática me vais a permitir que en primer lugar decirte que que la comandancia de Madrid no es quien para corregirme si me equivoco no es quien para decirte si puedes colaborar o no puedes colaborar me acuerdo ahora me estoy acordando ahora en un programa de radio que hablábamos de este tema también el director del programa le dijo a un alcalde que acaba de salir ahora mismo que que lo que tenía que haber hecho los ayuntamientos es echarle valor y haberle plantado cara a a a la comandancia de Madrid en este caso no no eh que tenía que haber plantado cara a la comandancia de la Comunidad de Madrid que es la que nos tiene que representar corregirme si estoy diciendo alguna tontería es decir eh anterior la ley anterior te permitía la colaboración mi pregunta ahora es la siguiente que va a pasar si con la redacción de esta nueva ley se vuelven a producir las injerencias por parte de la Guardia Civil ¿explico o no? si o sea bueno vamos a ver eh voy a intentar mantener la calma ya lo digo de antemano ya lo digo de antemano parece que yo yo llevo aquí en Fuenlabrada dos años pero me he tirado 15 años de jefe en Villanueva del Pardillo 20.000 habitantes una plantilla que pasamos de la noche a la mañana de 4 a 40 ¿vale? en la transición en que se incorporaban los los policías porque tuvimos que lo que suele pasar de vez en cuando en las plantillas conflictos laborales coincidió con el auge de la asbascada y perdimos efectivos bueno ciñéndonos al caso tuvimos que firmar acuerdos eh con Morareja de en medio que precisamente no es limítrofe con Villanueva del Pardillo Boadilla del Monte que tampoco es limítrofe Las Rozas eh y alguno más que se me escapa por ahí eran 4 o 5 municipios delegación de gobierno nos llevó al contencioso porque decían que eso no era una situación ni especial ni extraordinaria que además eran policías de otros municipios que no eran limítrofes y que bueno que no eran no se podía hacer nosotros lo tuvimos claro eh esta es la decisión ellos no garantizaban la presencia permanente porque en la línea de lo que dice Roberto yo soy el jefe de policía de un municipio pequeño y a mi concejal o a mi alcalde le cita la comandancia y me lo dice mi alcalde mi político mis responsables políticos oye que nos han citado vamos a la comandancia y mi consejo es que vengan ellos al único órgano de coordinación legalmente establecido que es la junta local de seguridad y que me los pongan ahí ¿qué es eso de que tengo que ir yo a la comandancia? ya está y que me los pongan ahí y que se comprometan y que se levante acta y que me garanticen que efectivamente me van a destinar tantos policías y ahí se fijan los criterios el único órgano que regula la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el término municipal a partir de ahí punto pelota ¿qué hay que ir al contencioso? pues a los políticos a veces hay que pedirle valor y no presuponérselo con la mili hay que ¿qué nos interesa más? el buen rollito y esto no es una crítica ni es una opinión casi personal ¿nos interesa el buen rollito con el comandante puesto? ¿o con el teniente coronel de la comandancia? pues habrá que valorarlo pero a veces hay que partir peras y hay que poner en valor el trabajo de su policía no vamos a entrar en otras cuestiones de lo difícil que es gestionar una policía ¿eh? por todas las connotaciones que lleva pero puedo asegurar y me voy a equivocar por poco que la mayoría de los pueblos quien garantiza la seguridad ciudadana 24 horas al día 365 días al año visten de azul y pone policía local pero además algo inconcrensible porque entonces es que estás facilitando estás tapando carencias estás tapando carencias mi opinión mi opinión es que tapamos carencias lo que pasa que no es les cuesta mucho asumirlos asumirlo y que nosotros podemos prestar un servicio ya no digo mejor de igual calidad que ellos y además más cercano porque los problemas de nuestros vecinos son el problema del político del policía y del jefe de la policía los problemas de los vecinos son nuestros problemas entonces a veces hay que fijarles un poco la norma si me permite Miguel Ángel por darte alguna posible solución a nosotros nos pasó lo mismo al final nosotros sí que trajimos apoyos de otro municipio en la Junta de Miguel en la Junta Local de Seguridad que es el órgano donde tienen que tomar esa serie de determinaciones a nosotros nos dijeron lo mismo que a vosotros es decir la competencia en materia de seguridad ciudadana es nuestra muy bien pues nosotros lo que les dijimos fue la policía local en este caso de Pedrezuela va a cubrir exclusivamente turno de mañana y vamos a hacer nuestra competencia legítima que es el tráfico no sé qué no sé cuántos tal y cual al día siguiente nos ofrecieron las soluciones para la colaboración cuando les dijimos que las noches iban a hacer cargo ellos y todos sabemos que iba a ser como te pasó a ti que iba a ser prácticamente imposible pues al día siguiente nos pusieron nos presentaron un dosier de cómo teníamos que hacerlo para poder colaborar que eso es otra nos dijeron cómo teníamos que hacerlo pero al final nosotros queríamos cubrir las fiestas y al final pasamos por el arro también pero sí que trajimos apoyos lo que sí que es cierto es lo que ha dicho es importante el tener en cuenta lo que ha dicho Miguel Ángel el órgano donde se solucionan este tipo de problemas los referentes a la seguridad ciudadana es la Junta Local de Seguridad y ahí es donde hay que tomar las decisiones y si ellos son dueños de la seguridad ciudadana pues que la hagan pero espero que con esta redacción no haya no haya no exista esa problemática también han dicho esta mañana que aquello fue un caso puntual que yo creo que no se va a volver a repetir porque era un poco el pensamiento de una persona en concreto entonces bueno esperemos que este verano en lo que afecta al tema de la comisión de servicio yo creo que aunque lo estamos aquí magnificando yo creo que es más bien un problema interno más que de cara a cómo vamos a regular la la colaboración ya este artículo nos lo permite ya este artículo nos lo permite ¿cómo es el mecanismo administrativo de configurar esa colaboración? la comisión de servicio que es lo que estamos aquí poniendo un poco en cuestión si es acertada o no acertada pero la figura de la colaboración ya está con esta redacción solo sí pero ya mucho más un pelín más desarrollado solo por referendar desde el punto de vista más jurídico no tan visceral no en este tema soy casi igual de visceral que tú lo que no a ver hay una situación real es que es verdad que técnicamente en el marco de reparto de competencias la competencia en materia de seguridad es del estado pero no es una competencia que pueda atribuirse su totalidad y sobre todo que no pueda atribuirse su única interpretación posible nosotros tenemos una normativa básica que es la ley de coordinación y le sacamos el partido que podemos sacarle y eso es legítimo que el el hecho de que la delegación de gobierno de que la comandancia de la Guardia Civil todavía con más motivo más cachondeo puede en un momento determinado decir que no se deben hacer ciertas cosas a lo más que podría pasar es una recomendación pero también es la capacidad de intervenir nosotros tenemos esa capacidad de intervenir respetando escrupulosamente lo que dice la ley de coordinación no estamos discutiendo este tema porque luego en un momento determinado serán los tribunales los que acaben decidiendo si unas fiestas son un servicio extraordinario o no lo son teniendo en cuenta que cuando se analice eso y eso hay que hacerlo bien también es decir que esa es una parte que a veces hacemos mal y aprovecho para tratar de mejorar a veces no justificamos hacemos las cosas a Capón es decir a veces damos por sentado que todo el mundo entiende que una fiesta es una situación extraordinaria pero un juez no tiene por qué saberlo ni tiene por qué compartir eso nuestra obligación si lo hicieramos bien y yo animo a hacerlo bien es motivar una de las cuestiones y eso lo digo como abogado en ejercicio durante mucho tiempo uno de los principales problemas con los que nos encontramos las administraciones en general es que hacemos las cosas a Capón y por eso perdemos muchas cosas las perdemos por motivos de fondo en la mayoría de las ocasiones no las perdemos por el fondo si somos capaces de motivar razonablemente bien por qué en nuestro ayuntamiento esto es una cuestión extraordinaria es bastante poco probable que un juez en su sano juicio que vive en un sitio no sea capaz de entender que efectivamente esas situaciones ¿qué es? explicar mis fiestas suponen tanta gente suponen tanta historia supone este desarrollo supone tanta historia ferial yo tengo a estos policías la ley no me permite contactar policías interinos este por ejemplo en la Comunidad Valenciana hasta hace cuatro días era factible lo hubiéramos podido resolver de otra manera aquí no y yo tengo que prestar servicio a mis ciudadanos porque lo tengo en la ley de coordinación es una de mis funciones y si adicionalmente todo esto luego decimos y además la comandancia de la Guardia Civil no está en condiciones porque tiene 66% de su plantilla orgánica cubierta que es más o menos la media y además he intentado hacer una junta de local de seguridad con tiempo y me encuentro con esta situación a mí se me ocurre que es muy difícil que eso lo tumbe un juez y en todo caso que lo tumbe porque ya habrán pasado las fiestas pero en todo caso es verdad que esta parte de trabajo que es laboriosa pero es importante hay que hacerla lo que no basta lo que no sería razonable y supone un riesgo y eso sí que lo digo desde el punto de vista es que como el artículo tal de la ley me permite hago esto no precisamente la atribución temporal de funciones que es de lo que estamos hablando como instrumento de colaboración que es lo que va a intentar atacar en última instancia la delegación de gobierno exige que se motive la necesidad de la urgencia motivémosla esa es la única recomendación de todo lo que habéis dicho que comparto al 100% la importancia a veces olvidada de las juntas locales de seguridad y el papel de coordinador que tiene y como ámbito donde se discuten estas cosas y donde se llegan a acuerdos y donde se resuelven los problemas mientras sean resolubles y la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones que se adopten que es una cosa importante que a veces nos olvidamos es decir no perdáis de vista esta parte que os estoy diciendo el único consejo que yo sí que os daría que sé que soy consciente que en un municipio pequeño es más complicado porque es verdad que los medios técnicos para poderlo desarrollar son menores no nos engañemos también la masa crítica importa pero en todo caso hay que hacer esos esfuerzos y lo que pretendemos en última instancia es que las cosas salgan razonablemente bien y no solamente que podamos hacer las fiestas sino que después cuando llegue el contencioso nos encontramos con que el juez nos dé la razón con la importancia que tiene eso porque lo que le ha pasado a Villanueva pues es extrapolable al resto de municipios es decir ganó un pleito porque lo presentó bien básicamente buenas tardes yo creo que vengo aquí en papel delegación de gobierno pero quiero aportar mi experiencia he estado siete años en delegación de gobierno de asesor y he corrido muchísimos pueblos y muchos de aquí me conocéis y yo estoy sorprendido con lo que estáis contando de Bola Civil lo que ante el gobierno de Zapatero los diferentes delegados desde Tino Marisol Amparo Lola Carrión yo creo que esa situación no se ha dado porque es que los alcaldes de los concejales se dirigían directamente a la delegación de gobierno pueblos grandes pueblos pequeños había muchos pueblos medianos pequeños que lo que hacían era convocar una junta local de seguridad antes de las fiestas o sea eso era en muchísimos pueblos íbamos un vocal de la delegación el vocal de la comunidad de Madrid el cabo alguien de la compañía aparte del puesto el hockey de la compañía y en muchos casos está alguien de tráfico y en muchos pueblos se hemos puesto controles de tráfico los accesos de los pueblos para que cuando la gente pero no había ningún problema y si también yo te hablo de aquella época yo estoy diciendo no como está funcionando ahora pero la junta local de seguridad era una herramienta fundamental para organizar eso que en algunas ocasiones no había patrullas claro que no había patrullas pero tenías un núcleo de fuerza con X porque el 15 de mayo ciertas fiestas hay pocas del año había pueblos en todos los pueblos había fiestas entonces se montaba un núcle con capacidad de respuesta en función de las demandas pero ese era el sistema que en aquella época había funcionado yo ahora mismo no, no, eso siempre y yo me acuerdo Madrid-Río hubo policías locales de medios municipios de Madrid en ciertas romerías hay apoyos de otros pueblos o sea es que se ha estado haciendo por lo menos en aquella época se hacía entonces por eso me sorprende esta situación que estoy planteando pero yo voy a insistir ahí junta local de seguridad y a partir de ahí en muchos prens se hacían qué fuerza se ocupaba del centro de las fiestas del recinto ferial las organizaciones los ponígonos industriales ¿quién lo hacía? o sea eso se plamaba en un documento entonces yo os insisto no sé ahora cómo funciona la delegación de gobierno pero yo os insisto que convoquéis esas juntas locales de seguridad y que se planteen esos temas que aparezca tráfico y eso es un tema que yo creo que es lo que decía Ángel es el órgano de colaboración en el municipio y ante estos hechos extraordinarios no extraordinarios es un evento singular que requiere más presencia de fuerza y articular la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de policía local también participan de ese carácter yo aporto mi experiencia en aquella época y de aquella época que nos conocemos hay una cosa de todas formas yo entiendo lo que dices porque es verdad el tema de la convivencia escucha sí lo que pasa es que hay veces lo que pasa es que te hablo también de experiencia evidentemente vamos a ver evidentemente dos cosas primero una cosa antes de que se me olvide había una cosa que ha apuntado Miguel Ángel que es importante yo no he visto en ningún sitio de la ley en ninguno que para hacer una colaboración el municipio tiene que ser el de al lado en ninguno eso es la prestación asociada y no estamos hablando de prestación asociada que quede claro digo porque también a veces clarificar términos es importante en ninguna parte de la ley en cuanto a lo que tú me dices lo entiendo y además es verdad la convivencia ocurre pero al final estamos hablando dialécticas si tú no marcas cierto territorio con cierto orden lógicamente pero si tú no marcas cierto territorio evidentemente es una situación en la que el equilibrio de fuerzas porque estamos hablando de equilibrio de fuerzas en última instancia tampoco nos engañemos se va a mantener siempre en una situación en un status quo que puede resultar poco sostenible sobre todo cuando jugáis los garbanzos y vuelvo a repetir incluso en esas situaciones están las juntas locales de seguridad que no solamente están para las fiestas que están para más saquémosle partido a los instrumentos que existen a veces somos muy tímidos a la hora de manejar los instrumentos que tenemos yo he dicho desde el principio se va a enfrentarse con la generación del gobierno yo represento a los municipios de la comunidad yo ya tengo un comentario se va a enfrentar a que se lo traguen es que se lo traga ¿verdad? está pasando a eso con un sitio se lo traga no se lo conmigo se lo traga se lo traga se lo conmigo se lo traga una acción de la Comunidad de Madrid o sea no voy a decir ahora lo contrario pero también la Comunidad de Madrid no puede ser el papá protector también a veces la administración local tiene que ejercer sus competencias y tiene que plantar cara y los límites y yo creo que alguno ya sabe aquí que cuando sé de lo que hablo y de las repercusiones que pueden tener unas malas relaciones las he vivido muy cercanamente en un amigo ¿eh? y las he vivido yo muy cercanamente si sé de lo que estás hablando pero escucha escucha el cementerio está lleno de valientes pero no por correr vas a llegar te vas a librar no por salir con no enfrentarte al problema ¿eh? vamos a ver bueno pues dicho chicos pues habrá que arroparse entre nosotros eso es un matiz importante para Juanma ¿eh? que no te estoy hablando que no te estoy hablando de no te estoy hablando de eso ni por cierto ni yo con mi experiencia no es de municipio mi experiencia de gestión en policías locales no es de municipio ahora estamos con el chip de Collado Villalba cuando yo entro en Collado Villalba son 50 policías y los municipios de Límite of Esafo en la Collado Villalba eran bastante más pequeños no te estoy hablando en la Collado Villalba está ahí en el punto que yo me llamo ya que en la Collado Villalba y en la Collado Villalba y en la Collado Villalba y en la Collada Villalba y en la Collada Villalba tienen en la calle y la vamos a hacer viendo si ahora van a contención al final la propiedad segunda se ve resentida bueno es que vamos a ver perdón Ángel y no quiero entrar en en debate escucha no mira o sea mira no no escucha vamos a ver no me hables de cuántos patrullas porque patrullas pueden tener 5 o 6 pero realmente de trabajo efectivo claro si lo que queremos es si lo que queremos es tener esa percepción que a mí que a mí me pasaba escucha que sí pero escucha a mí me pasaba que nosotros nos devanábamos y nos pateábamos el pueblo vamos desgastando neumáticos sin parar y miraban luego las valoraciones y era que echaban en falta a la Guardia Civil o tenía la percepción de que estaba la Guardia Civil y no quiero entrar a decir dónde estaban y tenían patrullas y había patrullas o sea que no me vale decir patrullas sino de trabajo real de trabajo real porque claro a mí también me venían con la milonga en las fiestas de no te ponemos personal de paisano alguno de los pueblos ha oído esa esa frase no te preocupes que ponemos personal de paisano y sabes quién estaba al pie de valla pateándose el recinto filial ya te he contestado y cuando había bronca ¿quién aparecía? los de siempre y pocas veces veías a los no uniformados yo por principio solo sé muy respetuoso hay que ponerlo todo en su justa medida yo soy muy respetuoso por principio con la posición de cada cual porque cada cual vive el problema en sus propias circunstancias y es muy difícil responder desde el punto de vista desde fuera digo entrada lo que te he comentado antes es lo que creo firmemente pero además es una cuestión práctica esta mañana cuando se estaba cuando se ha pasado la primera diapositiva es que las policías que pasaron de los años 60 a la policía que tenemos actualmente no ha sido como consecuencia de un marco legal ha sido como consecuencia de que las propias policías han ido han ido mejorando sus capacidades interviniendo incluso más allá de lo que teóricamente en un marco interpretado de una forma restrictiva podían haberlo hecho y nadie dice que esto sea fácil yo creo que una de las cosas que tenemos todos claro si es que queremos avanzar pero en el ámbito de la policía o en todos los ámbitos no es un ámbito estricto de policía es un ámbito de cualquier cuestión que suponga intentar avanzar o introducir novedades es el tiempo y el esfuerzo el que acaba consiguiendo que las cosas cambien y nadie dice que sea fácil y además nadie dice que tenga que hacerlo y nadie tiene que hacerlo al mismo ritmo lo que estábamos diciendo en esta mesa yo creo que es lo que la idea que queremos trasladar es que se puede hacer que se haga o no se haga es una decisión que le corresponde en última instancia y ahora sí que voy a ser un poco más respetuoso con la jerarquía a los alcaldes que eso no es que en última instancia tienen que tomar la decisión lo único que digo es que está en instrumento ahí que se utilice o no se utilice es una cuestión distinta que es fácil no nadie dijo que avanzar y mejorar sea fácil pero que transitando por terrenos no fáciles se ha llegado a lo que estamos ahora yo no he visto en la ley de orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad que las policías locales tengan competencia en materia de violencia de género por ponernos un ejemplo y hasta donde yo conozco nadie discute en estas alturas que uno de los cuerpos de policía que mejor atienden los problemas de violencia de género sean las policías locales no está en la ley fácil a mí me consta que sobre todo yo no le he vivido esa parte bueno sí en parte sí vuelvo a repetir mi experiencia de gestión también sirve para esto pero yo no lo he vivido en carne viva o tan en carne viva como otros pero me consta que esa fue una pelea dura una pelea muy dura que al final dio los resultados que dio nadie el instrumento lo que la idea es el instrumento está la interpretación de la ley no le corresponde al legislador perdón al ejecutor en este caso le correspondería en última estancia a los jugadores y tribunales que tampoco nos olvidemos y a partir de ahí es la correlación de fuerzas las circunstancias particulares de cada uno de los sitios los que determinará hasta dónde podemos tender con el mayor respeto a aquellos que deciden quedarse en una parte del terreno de juego y no jugar en nota porque es legítimo porque yo no me atrevo a juzgar porque en un municipio hacen una cosa u otra simplemente lo que pongo de manifiesto es que podemos jugar que el juego es este que las reglas son de esta manera que las piezas son esta y que para jugar bien hay que utilizar ciertos elementos entre otras cosas la justificación de las cuestiones que se deciden es lo único que estamos hablando yo creo que es la idea fundamental porque lo que a ti puede que no te funcione por tus particulares circunstancias en otros sitios puede resultar distinto y funcionar se trata de dar elementos en un marco legislativo que sería mejorable pero es el que es yo hace más tiempo vuelvo a repetir de que me gustaría estuve en un curso sobre el nuevo código penal y al final era un poco el tema el código penal del 96 era peor o mejor que el del 73 evidentemente mejor pero me acuerdo que en aquel momento había todo tipo de posiciones al final hemos hecho un código penal que nos funciona es el uso el utilizar los instrumentos el palpar donde están los límites y tratar de hacerlos crecer lo que nos permite avanzar ese es lo yo creo que ese es el mensaje que creo que desde esta parte de la mesa queríamos lanzar y con esto yo si pues absolutamente de acuerdo porque iba a decir prácticamente lo mismo Ángel creo que como ha dicho Miguel Ángel esta mañana nos han hecho esta ley y aviaos estamos y ahora es el momento a mí la comunidad de Madrid perdonar pero bueno vale ya convocará esa comisión algún año de estos el problema es de los alcaldes y de nosotros que somos los que colaboramos con los alcaldes y los alcaldes tienen que dar un paso adelante en este artículo lo dice claramente acuerdos entre los ayuntamientos que dice que tendrán que ser aprobados por la comunidad de Madrid mandémoselos a esa comisión para que el día que se reúna nos aprueben el acuerdo de las fiestas del año pasado y juguemos a que el alcalde es el presidente de la junta local de seguridad y juguemos a que llevamos allí un documento firmado por siete alcaldes de la comarca que comparten sus medios y que lo dicen y tal y juguemos a que las fiestas patronales por supuesto se celebran todos los años yo en una de mis reencarnaciones he sido jefe de contratación gracias a Dios me he librado de esas jefe de contratación y me vino a la cámara de cuentas y me dijo pero como todos los contratos de las fiestas patronales son negociados por urgencia si ustedes llevan haciendo las fiestas 200 años el mismo día porque no era fiesta móvil y digo pues tiene usted razón pero mire usted el programa de fiestas lo aprueba una comisión innominada mediante un panfleto anónimo que me llega dos semanas antes del inicio de las y yo sé entonces porque además es un secreto que quieren guardar de si viene la una o la otra o Carmelo Rojo o Bichito Azul y que hago yo entonces para contratar a Carmelo Rojo pues irme al y la junta la cámara de cuentas entonces hay que hacer papelitos ese es nuestro problema hacer papelitos y dotar a los alcaldes de fuerza y cuando les llamen las fuerzas y cuerpos de seguridad que vaya el alcalde sabiendo que es el responsable de la seguridad de su municipio con nuestros papelitos y no hay más de verdad yo creo que hay que tirar para adelante porque este artículo nos permite muchas perchas y es el momento de los ayuntamientos de coger esta ley y darle la vuelta porque en la Comunidad de Madrid cuando acaben de encontrar los másters que están buscando ya se pondrán a convocar comisiones para entonces nosotros habremos hecho tres o cuatro fiestas patronales seguro nos quedan 15 minutos nos quedan 15 minutos no hay más preguntas me gustaría hacer un apunte en la línea de lo que ha dicho el compañero ¿qué pasaría si en una junta local que se ha quedado? ¿qué pasaría si en una junta local que se ha quedado la vuelta Gracias. 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 De la ley de coordinación del 8 de 2002. Y yo he trabajado en Castilla-La Mancha, ¿vale? He estado seis años trabajando y realmente delegación de gobierno en este sistema no tiene nada que ver. Son convenios bilaterales entre ayuntamientos, se amplía la plantilla y se acabó la historia. O sea, aquí no hay medias tintas. Es un convenio tipo, se pone en el convenio los días que van ahí los agentes, el nombre de la gente que va a ir y ya está. O sea, no hay más problemas. O sea, nada. Nada. O sea, allí ahora mismo la mayoría son municipios pequeños y durante verano, en época de fiestas, todos los agentes vamos de un municipio a otro trabajando. La pega que tenemos allí es que te lo regulan que solamente puedes hacer los 15 días al año. Aquí no lo han regulado. O sea, que no hay... O sea, que no hay... O sea, que no hay nada. Seguro que no hay nada que podáis hacer los medios de comunicación. Seguro que no hay nada que podáis hacer los comentarios para el municipio. Bueno, pues nada, he visto que quedan 15 minutos y está casi todo resuelto, casi todo, vamos a dar por concluida esta ponencia y agradeceros a todo vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.